Solabaya, pueblo oscuro, vivir en ti Dios me va Si el mundo tuviera larga, tú fueras el ojo el mundo Dicen que el mundo tiene oro y música en sus oídos Tiene un par de labios, un lugar para el olvido Los pies sobre el universo, con la linda a tu espalda Solabaya aunque me esfuerzo, el mundo no tiene nalga Solabaya, pueblo oscuro, vivir en ti Dios me va Si el mundo tuviera larga, tú fueras el ojo el mundo Su pelo es azul intenso, su risa limpia y graciosa Sudas con olor a ron, ay mi mundo tan inmenso Solabaya, pueblo oscuro, quien entra a ti no se salva ¿Qué parte te habría tocado si el mundo tuviera larga? Solabaya, pueblo oscuro, vivir en ti Dios me va Si el mundo tuviera larga, tú fueras el ojo el mundo Oye que mira así, con sentimiento Solabaya, Solabaya Solabaya, Solabaya Solabaya, Solabaya Oye mi hermano es mejor que te vaya pa' la playa Solabaya, Solabaya Oye ese pueblo no vaya Solabaya, Solabaya El ojo el mundo El ojo Que cuando voy a ese pueblo casi siento que me hundo Solabaya, Solabaya Eres un hueco profundo El ojo el mundo Si tú te atreves a irme y pregúntale a Paco El ojo el mundo Ay que sola vayase el ojo el mundo